Nuestra selección nacional de voleibol femenino quiere ir a Río. El Coliseo Roberto Clemente de San Juan es la sede donde las boricuas se enfrentarán a Colombia, Kenia y Argelia en búsqueda del único pase a los Juegos Olímpicos Río 2016. Cuatro equipos, un ganador. Respalda a tus boricuas en la cancha. Boletos en TicketPod.com 294-0001 FIBV 2016 World Olympic Qualification 20 al 22 de mayo, Coliseo Roberto Clemente 21 de mayo, Coliseo Roberto Clemente de San Juan